La verdad es que en la Amazon Academia puedes tener unos superhéroes de cómo darle fuerte a la bola ¿No dices a mí, gilipollas? No, 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 a Torrenco Sí ¡Oh, Dios mío! A ver si sale la DMZ de adiantado, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Le da una opción, ¿eh? No puedo En equipo también, bro ¡Oh, Dios mío! ¡Boder! ¡Bro, izquierda, izquierda! ¡Saca el FK! ¡Saca el FK! ¡Métela, métela, métela! Esto no puede ser verdad Esto no puede ser verdad ¡Esto no! Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en YouTube, como en directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que os disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo ¡Joder! ¿Y de nene ahora? ¡Qué bien, eh! Ahora sí, eh Ahora sí ¿Torres? Dime, dime Este server va a Pochinski, eh Este server va a de puta madre Claro, todos los putos servers se van a Pochinski, bro Claro, bro No tengo mucho gusto, eh No hay nadie, eh Venga, mira, Torres va cheto con ese coche Allá voy No, vas tú, vas tú A la próxima me voy yo, eh Vaya puta mierda No, a ver, a ver, me has asustado ¿Qué te has asustado? A ver, perdón, perdón ¿De qué me va el puto surreal, bro? Soy euplayer Ya Ya es Sigues Que va a tocar, Torres La copa toque, la copa medio Golas Buen pase, bro Ha metido una puta torta el Torres Toma Torres, no te hagas la copa muteado ahora, eh Eh, no, estoy copa muteado no queremos, eh Ahora mismo, eh A copa focus Vale, a copa focus me gusta Medio, medio, bro, medio Eso soy una puta mierda, bro A ver, es que era complicado poder ir, yo, eh Ah, no, está super ahí Este va de nuevo, eh Sí, sigue Toma ¿No le he pegado? ¿Cómo cojones nos la has matado? No sé Copa gol Copa gol, ya atentos Copa medio, copa medio Te lo dedico, este A ver No, me ha pegado, bro Está bien, está bien Oye, este tío mete unos misiles, tío Hasta luego, tío Que vaya bien Hasta el otro ahí Tengo tiempo, tengo tiempo Su puta casa, bro Vas guapo, eh Con ese coche este Gracias, bro Píralo Hostia, he hecho mis click He hecho mis click, repito Soy Zen Cuidado Solo puedo decir, cuidado Copa Tengo cero, bro Tengo cero, bro Tienes en cero, eh Te veo cachondo ahí Sí, sí Estoy seco Mejor la dejo pasar, bro Es como he tomado ahí una decisión inteligente, bro A ver Me ha joyado un poco, pero Bueno Mejor decirlo a no decirlo, ¿sabes? ¿Por qué viene? ¿Por qué viene, bro? Te he hecho todo el fake Estoy detrás Solo play Pinche No, no llego, bro Casi, bro Ha estado cerca Estoy intentado Pensé que iba adentro, bro No sé por qué No tengo boost, eh Yo nada más Vuelo y le esfuerzo arriba Toma, bro Me da gana, creo A menos me lo cargo A menos puede con todo, bro Toma, tira Toma, toque Eso sí que ha sido de a copa toque, tú Hostias Voy, voy, voy Oh, estaba ahí, loco Pensaba que no llegabas tú What the fuck Eso de que se haga una recobría así de la nada Con el puto pin es una puta mierda Bueno, me han metido un tortón Espérate Me estaba muriendo en portería, eh Me he cagado Copa freeshot Qué bolas Hostias, copa pep... No No, no No la mete, confía Joder, tío, qué pesado ¿Quién has sido, tío? Que te voy a insultar, tío ¿Cómo te llamas? El Bungo, tío Me cago en tu puta madre Bungo Ahí, Perth No me acuerdo ya Cuanto me costó el PC, bro Buenas noches, Mauro Como que saludos a amigos y nene, bro ¿Pero? Pues con todo, eh Hombre, no Pero sí, o sea Ah, que no vais ninguno ¿Cómo se siente? Eso es gol, bro No, no, güey Tiempo, tiempo, tiempo Qué golazo Va a meter ahora a torre, bro Está fadet, eh Que me gana el 50 Qué pesado Bien ¿Tiempo? No tengo Ya no Torres tiene 100, eh Lo estoy viendo ¿Derecha? Sí No Le he dado muy fuerte, realmente Yo Sí Le he dado muy fuerte, yo también ¿También un n? No, esta torre es... ¿Me dio? Llego a eso Torre corta, pim, plam ¿Has el hubio bien fuerte eso? Oh Cuidado, eh Tiene otra ¿Alguien? ¿La torre? La ganas Oh, open Qué bien, bro Qué bien, bro Copa a posición Copa a gol Copa a cuadra Escuchad que lo he fallado, la verdad No me he ganado Bueno Sí, ¿no, Daniel? ¿Está por gusto? ¡Hala! No me vendáis, por favor Tranquilo, bro Estoy detrás de ti Te cago me, creo Sí Me viene a bombear el tonto Atrás derecha No tiene bus Bueno, agarro el de nosotros La de ir recto Qué buena, eh Ay, no me ha matado ¿Alguien? Sí, me quiero Ay, Dios mío Voy a haber metido Bunga A ver ¿Quieres caer primero? Sí, sí, sí Bueno, pero Nice Está ahí, cuidado Toma A mí Tengo casi bus, pero Estaba surreal ya listo para todo, eh Ya te digo Está ahí Cuidado No tengo más, eh Puedo pasar seco Buena Ha salido tremendo Un pinche Me voy a llegar, eh Me va a ganar Tengo esfuerzo para arriba Esto Qué buena, eh, bro ¿Visto? Te amo Te amo Dime si marcamos He confiado en la bomb, eh Hostia, esto qué mierda Puedo esperarlos, la verdad, eh Tengo una vez, ¿no? Ahí, ahora está Sí ¿Quién me queda atrás? Voy a hacer pinch Bueno, no me ha salido Pues sigue, sigue Ala, no me ha nadie, tú Voy a llegar el fade Te he dado fake Sigue ahí, surreal, eh Cuidado ¿Tú ya? ¿Tengo un pido bingo? ¿Otra? ¿Tomo? Le he dado mal, fuck Yo no tengo nada Yo me voy para atrás Yo tengo 12 Estoy en medio ahora Pues me ha bloqueado, tú Llevas, nene, ¿llegas? ¿Derecha? ¿Sí? Sí Hostia, Pedro Voy a matar, al menos Voy primero ¿Izquierda? Yo no estoy ahí No he llegado Torra, así ¿Qué golazo vas a meter? ¡Para tú! Corran Este atrás Pilla boost Que gola fatal, tú ¿Para mí, nene, se da ganas? ¿Sí? ¿Medio? Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Otro, qué pesado Voy a llegar a meter ¿Es el roll boost de esquina? Hostias Sí Está Torres Sí ¿Tú primero? Voy a, voy a, voy a No estaba nadie Torres Está en backboard Estoy en la pared esperando No llego, no llego No llego, no llego No llego entonces Dale, dale Tiempo, creo Uy, uy, uy ¿Soy open? Creo que voy Ah, y se hemos ganado una Suuuu Coche random ¿Qué te digo, bro? Qué fácil Va delísimo Solo dice cosas Para decir factos Pues sí, has apostado bien, ¿eh? El cheto Vamos Hostias Hostias Ha vuelto Seinbr skinner Solamente las que voy a Torres, sí, ¿no? Perfecto Perfecto Está muteado, ¿eh? Hola, bro Vengan con tu puta madre, nene A ver, ¿me vuelves a Bumpear, hijo de la gran puta Cuando estoy de frente al balón? Pero, escúchame Pero es que te has hecho La vuelta ciclista Dejando que te tires Y de repente Estás en portería Muy bueno Cositas, ¿no? Elébumpeador Voy a meter eso Vale, no meto ni uno Es que ni uno A la otra mejor Ni lo intentes, bro De verdad No, no, totalmente Esos son factores Hoy vengo escupiendo Factors Toma En backboard está Qué bien, ¿eh? No hay boost en el mundo Sí, muro este Es inmumpiable, ¿eh? Oh Estás buena Sí, ¿medio? Están ahí Joder, novedad Sí, muro este Perfecto ¿Estás bien, bro? Toma, nene Dejada, si no Hostia No llego Tú, vaya toque A ver, la verdad He confiado en Torres Ahí va, bro Va a pasar al nenito Creative Lo desconozco No sé a ver Qué pasa hoy, tío Lo desconozco Aquí por gamer No me voy a ganar Seymour a mí, ¿eh? Esto está la polla Que me gane No, yo también La verdad A ver, estaba Pero no estaba ¿Sabes? No estaba tan Star Ahora vale Duy, ¿verdad? Toma cero Oye Tengo 12 ahora Free shot Claro, ¿no? Déjala, 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 nene Ok, ok, ok Oh Vaya Vaya Me han querido quitar Y le ha dado con el culito, bro Cuidado, ¿eh? Te va el otro Un pelotudo de por aquí Está Seymour Que se la pasa a Torres Y va afuera Te creo que va al palo Juanfra Al palo, Juanfra, ¿eh? Al palo, Juanfra, bro Por abajo, empezó Oye, pero Bueno, confío en que se da goma, ¿no? Pero vaya puto tanque, bro Estoy medio con 30 He compiado uno Me ha chocado Cuidado, ¿eh? Lo he visto, ¿eh? Ha ido Sí, sí Bro, pero Pero el Seymour llega todo ¿O qué? ¿Medio? Y el Headrix este No se queda corto, ¿eh? Es que son unas putas máquinas, bro ¿Medio? ¿Otra? Espera Fico Ahí está He intentado, la verdad Pero me queda Toma Gírate, gírate, nene Sí, sí No, tuya, bro Sí, you see me Bueno, vaya tú Me ha pegado, tú Bro, son los mejores Verte, te he visto, ¿eh? Sí, 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 a ver Estamos jugando contra Monkey Moon Es free, es free Se va a comer ¿Medio? Sí Bro, le he dado Y mi coche se ha volteado totalmente Saco Lo has intentado, ¿eh? La verdad es que sí No te va a engañar No hay nadie No está yendo a nadie Se lo ha ficheado, ¿eh? No puedo hacer eso ¿Cómo puedo hacer el parado ¿Qué te han hecho, nene Creíri? La verdad es que sí Cuidado, ¿eh? Yo no te gusta Voy, voy, voy Dale, dale Confía, ¿eh? Está bien, está bien La paro ahora Tiene otra, tiene otra Esa, tío, el tío, esto Te voy a decir que estoy jodido, ¿eh? Tío, es una locura, tío Va todo y vea todo perfecto ¿Qué pasa? Cuidado, tío La verdad ¿Qué pasa? ¿Sirve el pepo? ¿Medio? Me mandan Creo que sirve, ¿no? Vamos, joder, tío Qué pesaos Qué barbaridad, tío Qué pasa con estos, tío Van bodando, que sabe todo No, van piquing, vamos Oh, open Open, vamos Nice Que te jodan, Seymour Todo bien por ahí abajo, nene Estoy... Espera, es que estoy pagando algo, ¿eh? Está pidiendo comida, tú, el pavo Luego ya te voy a apoyar No, 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 ya he comido Ya he comido Te he vuelto, bro Te acuerdas que no había ido a nadie Al kiko, ¿eh? Pues no sabían que estaba ocupado, bro Mira, se viene el saiko, ¿eh? No, no, vamos 2-1, por favor No saikos No, 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 tranquilo, bro Tengo 20 en backboard Sí, se la ha quitado, pero cómo no... A ver, yo tengo 21, ¿eh? Pero pues en el backboard no estoy ¿Lo has entendido, bro? Vengo gracioso hoy La verdad es que estás muy gracioso, bro Ha sido buena, ¿eh? Toma Pero este tío... A ver, pero confianza, confianza Believe in me, believe in me Your put... Victoria para la vida Tomás por Judo, Seymour Hombre, a ver, en Tinder no sube este tiro de aguarra tampoco, ¿eh? Bueno, cuidado ¿Qué he encontrado? La verdad, no sé Ok Cuidao He vuelto, bro No sé, yo no he tenido Tinder en mi vida Así que tampoco... Puedo confirmarlo Yo sí, la verdad Fue unas cuantas veces por ahí Qué rico Me lanzaba yo primero, ¿verdad? Perdóname Perdóname, bro Perdóname, soy una puta mierda, de verdad No debería estar en esta vida Ahí me cago encima, de verdad me cago Faking Nene se ha cagado aún más No, no, no He hecho un faking táctico ¿Está bien? Colas No tengo más bus Oye, pero ¿por qué estamos jugando con coches random? Un buen jugador, supongo Keyboard Gamer ¿Por qué no? Es la pregunta ¿Qué estamos ganando? Te cojo Ah, me ha puesto un saludo Un saludo a Iram Pero no he tenido, la verdad Como estamos intentando full tryhard Y estos son topesados No, full tryhard tampoco Bueno, a ver, full tryhard Yo la verdad es que Me encuentro chile Tryhard no, pero Puta madre, ¿no? No tiene que perder Por la tuya Toma, soy LeBronJams Te sigo, bro Oye, me cago en tu puta madre, nene ¿Te ha gustado, no? Falla el de medio, tío Falla el bus de medio No llego, eh, no llego No llego, aviso Pero llega, bro Sí me aparece a mí A ver si Bro, pero O sea, no la piensan, eh O sea, avientan su coche Le dan a la X dos veces No van a ti, no van a ti Cállate Y danse su puto coche, bro Cállate, 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 cállate tú No llego, no llego La metía, eh Toma Es que se la come, tío Me hace tu fake ¿Me vio? No puedo más, eh Sí, confía Si llegas a Dar y creo que me voy, eh Me han reventado, chicos Tranquila Tiene ahora Torres Torres me la pasa derecha Y fabricamos Copa pase Voy atrás Copa toque Pique ángulo La verdad es que la más Y una academia Y puedes tener unos superhéroes Y como darle fuerte a la bola ¿No dices a mí, gilipollas? No, no, no A Torres, ¿no? Sí Hostia A ver si se la de M7 O no Hostia, es que hostia Le dan una hostia, eh Hostia, es que torta, tú Mi papá me pegaba así borracho, bro ¿Qué pasa? No se le he puesto a Torres, eh, bro Pero la has estirulado, la verdad Lo has estirulado, la verdad Ahí lo mantengo, la verdad Levanta No tengo cosa Creo que es el mejor trio que puede haber de Rocket League, eh Somos el mejor trio, bro Como que somos mejor que Zen va a tirar a Moki Moon, ¿no? Sí Espera Toma ¿Ves, bro? O sea, vaya puto malo, bro La verdad es que sí, eh La verdad es que sí Es que, no Es que, es que, es que Es que das pena, eh De verdad Te vamos a sacar del equipo Y vamos a meter a Aris Ella está en Moises, por eso Ahora te da, anda No me mato, tío Qué pesado Toma, mira Te la pasa Me cago en la puta, tío No, no lo puedo creer Es que tú eres malito, eh Es que tú eres malito, de verdad, eh No, no lo puedo creer No, no lo estoy haciendo a propósito, ¿no? Este coche me da muy fuerte, tío No entiendo Qué tristeza Mira cómo lo veo a Torres, bro Hostia, es que va a tocar a Seymour, tú Vale, nene, tienes tiempo No te pongas nerviosa, ¿vale? A ver, mucho tiempo que llegamos Mucho tiempo No, la verdad Tienes tiempo, Torres Era broma, broma a Seymour Bro, es que tus comms son lo mejor, eh No aprendiste a Astral Sí, es dentro de comms Me voy a dar cuenta que voy con la bandera de Argentina, eh Ojito, eh No soy a la puta polla, bro Rubán, no, no me lo puedo creer Bien, bien, qué bien, Torres Nacimos para esto, bro Por favor, eh Por favor, eh Por favor Soy tus players, bro ¿Tú qué? Ay, 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 ay Ay, Dios mío, ay, Dios mío Que bote, por favor No, no, no Venga, Torres Déjala, déjala, déjala Joder, he voltado al campo, chavales Estaba muy cerca, eh He voltado al campo Notaste la sinergia de Torres y mía, bro He notado, he notado, bro Ha sido... Hostia, ahí va ¿En serio? Vale, vale Ya he dejado loco, eh Lo queo Ahí la tiene, bro No, le va a dar otra, bro Hostia Qué golazo Esta se la meto Esta se la meto Esta se la meto Pero, nada ¿Qué te di, bro? Qué te di, bro Miras, bro Qué barbaridad Qué barbaridad Y dame una cuadra Esto no... No puede ser Otra victoria Es el coche random, eh Que da poderes Qué barbaridad Mira, otra vez, tío Qué pereza Y se me da el pocho, eh Joder, que sí, pocho Hostia, hostia Estoy viendo cosas, eh Estoy viendo cosas Pocho, pocho, pocho Venga, bro Yo carreo No se preocupen Oh, no es mala, eh Lo que pasa es que Nene está en Saturno No sé por qué, pero Oh, Nene, ¿carrea? Traigo la bandera de Uruguay, eh Una suda, tío Por ejemplo, la de antes Ni pollas ¿Cómo quieres ser yo, bro? Por ejemplo, la de antes, hijo de puta A ver, yo tengo 40 euros, bro ¿Qué falta? ¿Que te compres una puta casa también, o qué, bro? En ello estoy, bro Muy going there Comprate tú primero un coche, ¿no, hijo de puta? Ah, bueno, un coche es una mierda, bro Tengo ahí tres Bugatti Veyron Qué golas A ver, díganme Quieren que los que arresto partidas y un oro Ya lo hacemos nosotros, como siempre, bro No te preocupes ¿Cuándo eres la que llevo, tío? Esa es la de Oblak, ¿no? ¿De dónde es Oblak? No, joder, bro Se me ha caído el celular ¿De dónde es Oblak? ¿Esovaquia? ¿Puede ser? ¿Esovaquia o Lovenia? ¿Esovaquia? No sé, es que no sé No sé de dónde es Oblak Para dónde, Oblak Es Lovenia, creo ¿Qué golazo vas a meter ahora mismo? Se la comen y no salta Es Lovenia Es lovenia Yo lo vi He ido como una gorda, ¿eh? ¡Hostias! Voy, voy, voy a dejarla Sí, mejor, porque me metí en propia, bro Así me gusta, pedazo de mierda Que me hagas caso Ray No estás jugando Ray y Torres, ¿eh, bro? Eres un puto cómico, ¿eh? Gracias, bro Y eso es un puto malo Torre no tiene boost, ¿eh? Está siguiendo el boost allá En la portería de rival, ¿eh? Toma, Torre Qué bueno Me ha empatido Me ha empatido Me ha empatido Me ha empatido Gracias Me ha empatido, repito Se muere, bro Tú eres un mierda, ¿eh, bro? Reflet Voy a ir al chacha, ¿ves? No te gusta nada, por cierto Tranquilo, puedes con todo Eso es verdad, ¿eh? Deja, deja, quita, quita Sigue, 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 sigue Tranquila Quita, quita, quita Quita, quita Ahí ya no, ¿eh? Ahí dale 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 No Dale, nene Dale, coño Te estoy dando, bro You're playing Yo no tengo boost Sock my dick Por favor, aparece Toma, bro Dale, Torre Perfecto Por favor, nene No puedo Equipos también, bro Sáquate FK Sáquate FK Métela, métela Métela Esto no puede ser verdad Esto no puede ser verdad Esto no Hustia, hustia Hustia Y casi una falla, nene Casi una falla Bro, hay que meterla Jugoso, ¿sabes? De raguea, de raguea De raguea, bro De raguea Hustias Like what, stupid Ponle, pon, ponselo No, no, ponselo tú Y no soy como tú, ¿eh? Yo no caigo Lo mato, lo mato Pégale, pega Viene, Torre está Robando boost Torre está buscando boost En casa de su abuela, bro Estoy Estarbeando Claro, claro Estarbeando, claro Espera, Torre, ahora tú El que debe hacerle caso al otro Es tú a mí, bro ¿Eh? ¿A ti de qué voy a hacer caso? Queda un partido en main event, bro Ahora tú me haces caso a mí, bro Tú me estás vacilando, a mí No, es que tú me haces caso a mí, bro Tú me estás vacilando Y lo quieres conseguir Oye, que te lo estés creyendo De que te has quedado un partido en main event Cuando eres subdente Me parece espectacular, ¿eh? No, no, no Oye, y la puta parada Que me acabo de hacer ¿Qué cojones de esto? ¿Has conseguido reírte de mí? Parada, tengo el apoyo ahora mismo, ¿eh? Cuidado Oye, por favor Si oye el puto que ignoraba ¿Me puedes echar una mano? No, no, no Oye, mime, que está ahí, mira él Te caes gordo encima, tío Yo te estoy pifando Yo no te hago, tío Al balón Me han pedado ¡No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada ¿Por qué vas como un puto tortugas, bro? No tengo nada Yo lo he dicho, tío ¿Por qué has hecho un preflip? No he llegado así, no he llegado No he llegado, no he llegado, no he llegado No tenía nada, no tenía nada Pero, pero lo después No había llegado, no había llegado Si no, lo hubiera hecho un preflip Sí, sí Lo están diciendo Está que Yo me iré a por su gusto, eh Aviso No Menos mal Pero, más, torre, bro Yo he forzado para arriba como debe ser Se la come, 100% Se la come A ver, yo me la como también, ¿sabes? Pero no siempre, entonces Bueno Seco Oh, qué psycho ¿Te puedes tirar al balón, por favor? ¿Te puedes quitar de enfrente, pedazo de mierda? ¿Te estás pelando, gilipollas? Cuidao Cuidao Venga, cuidado Cuidao Yo no tengo bus, eh Me he enojado No veo, eh Cortina de humo Bailen para presidente No, no, no te vas, Nene Cuidao Cuidao No tengo, no tengo, eh Yo estoy muy llego No te he boost, eh No te he boost Yo creo que medio Eso no es medio, eh Eso sí Eso no es medio, eh Eso sí Eso no es medio, bro Yo no tengo boost Estoy sin boost No, 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 no Yo no llego, eh Yo no llego, Nene Has pillado tu B, Nene Páratela, por favor Venga, eso es el mejor Y me voy a MVP Bueno, pues yo me voy ya La verdad No, es que Musa de Arrorreche y Víctor Y se va igual, bro ¿Qué te digo? Eh, eh No me jodas Qué bien, eh Como subimos 9 puntos Al menos hemos ganado la última Sí, sí Pero, pues